¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque nuestro corresponsal de Siguatepeque, el periodista Ricardo Castro, está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. Hasta Concepción Santa Bárbara queremos felicitar a Mayvin Troches que hoy está arribando un año más de vida. Les saluda toda su familia y amigos quienes le desean lo mejor. Hasta Villa Vieja queremos felicitar a Christopher Alexander Ochoa que hoy está cumpliendo 12 añitos de vida. Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia queremos felicitar a Emelie y Cristina González que hoy está cumpliendo 3 añitos de vida. Les saludamos hasta Danly el paraíso. De parte de sus padres, abuelos y toda su familia queremos felicitar a la pequeña de la casa, Emelie y Gabriela González. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más. Les saludamos hasta la colonia Quesada. Muchas felicidades para Gerardo Álvarez Licona que hoy está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más de vida. Feliz 4 añitos para la princesa de la casa, Dana Maite. Deseamos que Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor. Les saludamos hasta los Estados Unidos. Hoy es un día muy especial porque Zulma Yannet Almendares está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor. Feliz cumpleaños para Jesús Ebelio Mejía. De parte de toda su familia y amigos quienes le desean que la pase de lo mejor. Hoy está cumpliendo su primer añito de vida la princesa de la casa, Valentina. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y le conceda todos los anhelos de su corazón. Que pase un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!